Sí, ¿qué tal Iván? ¿Cómo andás? Sí, nosotros siempre se tuvo la modalidad de hacerla en puestos, que es la forma que mejor la gente lo recibe y la mayor cantidad de perros se vacuna de esa manera. Bueno, este año a partir de lo que está pasando la pandemia, la Muni tuvo la idea y tuvimos la idea con los demás colegas de que las dosis las tengamos acá, vacunar a una determinada cantidad de gente, pero siempre manteniendo los protocolos necesarios, y no abrupar gente en los puestos. ¿Cuántas dosis se recibieron para la localidad y cómo las distribuyeron en las veterinarias? Tengo en cuenta que a la Muni le llegaron 600 dosis, se dividieron en partes iguales en todas las veterinarias, así que la gente que tenga la veterinaria de confianza se la llevará a su veterinario. Y se han dado una parte no más de las dosis, las 600 dosis, porque tienen vencimiento corto. La Muni dejó una cantidad para retirar en otro momento con otro vencimiento, bueno, dependiendo todo de lo que va a pasar con la pandemia. Entonces, la idea es que la próxima cantidad de dosis se hagan en puestos como se vino haciendo otros años. Fede, teniendo en cuenta la cantidad por ahí de animales que hay en la localidad, y que ustedes tienen conocimiento, por supuesto, en esta primera parte de esas 600 dosis, ¿se van a llegar a vacunar todos o van a quedar animales afuera? No, yo creo que sí, van a quedar animales afuera. Lamentablemente, siempre se han vacunado entre 1.200, 1.300, 1.400 animales. Las veces que hicimos mayor cantidad de puestos, que fue la época que mejor resultado dio. Pero bueno, como para salir del paso, para empezar, es lo que se pudo conseguir. Y bueno, amoldándonos a lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Así que sí, esperemos que llegue una dosis nueva más adelante para poder hacerlo de otra forma también. Fede, hay personas que tienen a su mascota de manera responsable y la traen a vacunar todos los años, y otras que no. Digamos, ¿por qué a esa persona que no lo está realizando? ¿Cuál es el mensaje por qué vacunarlo contra la rabia? Bueno, la rabia es una enfermedad zoonótica, una enfermedad muy peligrosa, que quizás esta es una zona que no ha habido casos, pero se viene reportando cada vez más cerca de esta zona. Es una enfermedad muy peligrosa, la presentan todos los animales de sangre caliente, y es transmitida de animales hacia personas. Es muy importante tenerlo siempre presente y vacunarlo una vez al año. Bueno, la campaña arrancó ayer, a la tarde, ya llevamos vacunados 25 perros, bueno, entre perros y gatos. Y tenemos tiempo hasta el 31 de julio. Bueno, los turnos, o sea, la vacunación se hace por turno. Tienen que llamar por teléfono, tenemos un número fijo, y ahí le damos el turno. Y en base a eso, bueno, se llega acá el dueño con su mascota. ¿La vacunación es para clientes, digamos, que atienden su mascota en la veterinaria, o puede venir gente de toda la localidad? No, puede venir cualquiera, eso es indistinto. Cada uno va a su veterinario de confianza, sobre todo. Pero no, cualquiera puede venir a la veterinaria. El trámite de vacunación es bastante sencillo, son unos minutitos nada más, ¿no? Sí, sí, es un ratito. Bueno, se llega, se vacuna, se coloca la dosis de vacunación, y después se llena un certificado, que es la constancia que le queda al dueño de que su perro ha sido vacunado. Bien. ¿Los horarios son horarios comerciales, de atención de veterinaria? Sí, horario de comercio, pero bueno, por sobre todo nosotros pedimos que nos llamen, así damos el turno, por si llegamos a estar ocupados con otra cosa, y no hacerlos esperar y amontonar perros afuera en la vereda.